¿Qué tal amigos de VamosDeportes.com? Estamos en el Mundo Futbol, el Mundo Futbol vive en serio el Mundial de Brasil 2014 y estamos con la gerente de contenidos, Claudia Vargas. Muchas gracias por recibirnos aquí en Mundo Futbol con esta gran exposición, Claudia. Muchas gracias a ustedes por visitar la exposición, les platico rapidísimo, ahorita hacemos un recorrido, pero esta exposición abrimos el 31 de marzo, vamos a estar hasta el 31 de agosto y es una exposición que se hizo para presentar todos los Mundiales, desde 1930 hasta Brasil 2014, entonces pues esperemos que les guste, es para niños, jóvenes, adultos, aficionados, no aficionados, entonces si quieren vamos a dar un recorrido. Muy bien, iniciamos el recorrido de Brasil 2014 aquí en Mundo Futbol vive el Mundial. Bueno pues sí, este es el acceso general, aquí los visitantes entran, en taquillas les damos esto que es como su pase al tren y aquí lo que se hace es darle la bienvenida en portugués a todos nuestros visitantes, en portugués diríamos hoy bon dia a todos, bienvenido a bordo, entonces les damos la bienvenida para que pasen al tren y viajen hasta Brasil. Vamos a entrar al Tuzo Bus, ni más ni menos que en Brasil 2014. Bueno te platico aquí la idea del tren, estas son las cuatro ventanillas, aquí mostramos todas las sedes, las 12 sedes en las que se está jugando el Mundial, en las ventanillas del tren podemos ver el póster oficial de cada sede, su estadio y el nombre de la sede mundialista, entonces aquí los visitantes viven la experiencia como si estuvieran viajando realmente a Brasil. Y en este recorrido por el Mundo Futbol, Claudia, estamos con el Cristo de Corcovado. Sí, así es, aquí ya es el primer acceso de los visitantes a la exposición, es una fotografía, aquí se pueden sacar una toma con el Estadio del Maracaná o el Cristo del Cerro del Corcovado antes de pasar a las pantallas de video. Claudia, ¿qué se proyecta en estas pantallas aquí en Mundo Futbol? Bueno, en cada pantalla se proyectan cuatro sedes, son 12 sedes mundialistas en Brasil y se proyectan los lugares ícono de cada una de las sedes, es realmente aquí para mostrar la cultura de Brasil un poco más que el fútbol, todos los lugares representativos de, por ejemplo, de Recife, de Fortaleza, de Natal, que son las tres donde ha jugado México, entre todas las que se van a presentar los partidos. Sí, bueno, esta exhibición es para que participe el público, niños, jóvenes, adultos, quienes quieran, con su boleto de la entrada, que es el que les platicaba, tiene un talón atrás y la idea es que aquí voten y pongan a los cuatro finalistas que creen que van a quedar en el Mundial, en el orden en el que creen que van a quedar. Los visitantes aquí lo guardan en una pelota y la pelota la hacen circular por todo este riel hasta tenerla aquí abajo y, bueno, al final tenemos un premio para el ganador, que es un pase anual a Mundo Futbol y Salón de la Fama. O sea, vale la pena participar, ¿no? Participar y, de hecho, ya ahorita ya dejen sus pronósticos porque esta semana cerramos con este concurso. Sí, bueno, acá la idea es mostrar un poquito de lo que ya, de los souvenirs que ya se están vendiendo del Mundial. Aquí tenemos a la mascota oficial, que es el fuleco, ahorita les platicamos más adelante un poco de su historia. Tenemos también el balón brazuca, con el que se abrió el Mundial y con el que se están jugando todos los partidos. Y un juguete muy característico, que es la peteca de Pelé. Es un juguete que salió en México 70 y Pelé salió en un anuncio de televisión con este juguete, se hizo muy famoso desde entonces. Y aquí llegamos a un espacio dedicado al rey del fútbol, al rey Pelé. Así es, tenemos algunas fotografías, obviamente el 10 de Pelé, que es característico en su playera verde-amarilla. Y bueno, tenemos algunas de las fotografías y la prensa donde salió esta figura del fútbol. Un álbum, también tenemos algunos otros futbolistas que pertenecieron al equipo cuando Pelé jugaba en esa época. Sí, aquí básicamente es para que conozcan a la mascota del Mundial, que es fuleco. Que te platico que es un hombre, nos cuesta un poquito de trabajo aprendérnoslo, pero tiene un significado. Viene de fútbol y ecología, de esa combinación se hace el nombre de la mascota oficial de este Mundial. Y bueno, aquí los niños se divierten armando el rompecabezas, hacemos competencias para que lo armen y conozcan un poquito más sobre esta mascota y el origen, porque finalmente, bueno, es un armadillo. Y ahora estamos con el balón más famoso del mundo, el brazuca. Uno de los más grandes. Este le gusta mucho a los niños, aquí se pueden sacar fotografías. Es el balón oficial de este Mundial. Bueno, podemos ver los colores y todo, que el significado es como las pulseras que utilizan tradicionalmente los brasileños. De ahí surgió el diseño de este balón. Lo probaron más de 600 futbolistas. Claudia, muchas gracias por la explicación de este espacio de Brasil 2014 en Mundo Futbol. Muchas gracias. Gracias a ustedes y los invitamos a todos a que vengan a visitarnos. Estamos abiertos de martes a domingo. Entonces, para que vengan a conocer la exposición hasta el 31 de agosto. ¿Y la respuesta de la gente ha sido favorable? Bastante bien. La gente le ha gustado mucho, porque como te decía, recuerdan los momentos más importantes de cada Mundial. Esta fue la muestra de Brasil. Y bueno, ahorita vamos a pasear por el tiempo para visitar todos los Mundiales anteriores. Agradecemos el tiempo y la explicación muy oportuna, muy clara de Claudia, Claudia Vargas en el Mundo Futbol. Con Brasil 2014 vive el Mundial en la ciudad de Pachuca. Muchas gracias. 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 Gracias.